Yo creo que en la gestión quizás lo que más importa es tener claro hacia dónde vas, el tener bien definidos los objetivos. Por ejemplo, en nuestro caso, el tener muy claro que el horizonte temporal yo creo que es una de las cosas más importantes. Luego la perseverancia. No siempre las cosas salen en el corto plazo, con lo cual el tener esas dos cosas claras para mí en la gestión son básicas. Complicado, ¿no? Porque la vida te va llevando a veces por derroteros probablemente ingeniero. Era algo que me gustaba. Si no hubiese estudiado empresariales, seguramente ingeniería. Hombre, yo creo que la formación es básica, es muy importante. Pero yo creo que la curiosidad y el desarrollo a lo largo de los años y el coger experiencia es otro factor quizás más importante, ¿no? 20%, 30% formación y 70% experiencia y curiosidad. La última que me llamó la atención, la red social, quizás, pero no creo que ninguna de las películas me parece que haya sido lo suficientemente importante como para haber influido en mi manera de gestionar. El último yo creo que me ha marcado un poco, The Most Important Thing. Yo creo que es un libro bastante bueno, Howard Marks, que te ayuda a entender el valor de la gestión de riesgo y, bueno, el cómo gestionar. Yo creo que ha sido un libro bastante importante, pero bueno. Para mí, yo creo que hay un concepto que es muy claro y que normalmente no se entiende y es la gestión del riesgo. Normalmente, el riesgo se suele entender como volatilidad y es importante entender que la volatilidad solamente es importante si tu horizonte temporal como inversor es más corta o más corto que el horizonte temporal de tus inversiones. Si eso no está alineado, entonces la volatilidad es importante, pero si no, los mayores riesgos no son la volatilidad, probablemente es la iliquidez, conceptos que no esperas y que te van a aparecer en tu día a día. La verdad es que yo creo que me podría definir como con características diferentes. Si tengo que alinearme con uno, probablemente con Warren Buffett, simplemente por el horizonte temporal de las inversiones. Pero aparte de eso, yo creo que somos diferentes. Cada uno tiene sus características. Mi vida ha sido diferente a la suya, mi experiencia también, con lo cual yo creo que tampoco me identifico específicamente con ninguno de ellos, quizás más con Warren Buffett. Si fue a jefe Fenix, una aseguradora, al poco de cuando estaba acabando la carrera. Hombre, con los bancos, yo creo que con bancos y con alguna aseguradora. Hombre, la suerte te puede ocurrir una vez. Cuando va pasando el tiempo, normalmente el tener suerte todos los días es complicado. Con el trabajo duro, lo que vas viendo es que al final, si tú has trabajado duro, al final aciertas. La suerte te puede ocurrir una vez. Si te ocurre cinco veces seguidas la suerte, probablemente no sea suerte y empiece a haber algo más de construcción de carteras detrás de la toma de decisiones. Y entonces ahí se ve que realmente es acierto porque lo has trabajado y no es un mero hecho de la suerte. Pues una persona que trata de aprovecharse movimientos de mercado en el corto plazo y no tiene en cuenta, no hace quizás un análisis fundamental en profundidad y no espera un... Su horizonte temporal es relativamente corto. Yo siempre tengo el horizonte temporal un poco más allá. ¿Por qué? Pues porque el mercado normalmente se centra mucho en el corto plazo y para obtener resultados diferentes tienes que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, centrarte en el corto plazo donde hay un montón de competidores no tiene sentido. El conseguir ahí una ventaja competitiva es muy difícil, por no decir imposible. Yo creo que la principal recomendación es conócete a ti mismo, mira qué pérdidas eres capaz de aguantar el corto plazo y alinea tu inversión con el horizonte temporal que puedes soportar. Yo creo que conocerse a sí mismo es básico para realizar una inversión rentable. No, no, no. Yo creo que ya la experiencia hace que aguantes mucho mejor la presión y no, el mercado no te mete tanta presión. Hombre, muchísimo. Yo creo que las crisis que hemos sufrido han sido tan, tan grandes que han dejado marca en cualquiera de los gestores que estemos a día de hoy en activo. Con lo cual, por ejemplo, la gestión del riesgo es algo que habiendo pasado la crisis de 2000 y de 2008 te ha marcado clarísimamente. Con lo cual, yo creo, me ha preparado para lo que pueda venir en el futuro. Bueno, yo creo que sí, pero también el proyecto era lo suficientemente potente. Cuando estuve hablando con Beltrán y todo el equipo directivo, yo creo que me plantearon un proyecto de futuro muy, muy importante y era un reto fantástico porque todo el mundo ponía en duda cómo iba a evolucionar Bestinver y yo creo que Bestinver nos ha dado una oportunidad. Lo primero, porque la propuesta de valor no ha cambiado. La misma que había antes existe ahora. Nuestro objetivo es obtener las mejores rentabilidades para nuestros clientes, invirtiendo en compañías infravaloradas con nuestro análisis fundamental, gestionando el riesgo y a largo plazo. Yo creo que todo eso se mantiene tanto antes como ahora y la única diferencia es quién ejecuta esa propuesta de valor. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos muy confiados en que vamos a crear un equipo. De hecho, ya lo tenemos prácticamente creado muy potente y las perspectivas que hay a mí me parece que son fantásticas. La situación de los mercados es razonable, con lo cual yo creo que había muchas cosas encima de la mesa para apostar por este proyecto. Es un reto fantástico. Bueno, está prácticamente acabada. Puede haber dos o tres valores donde el peso que me gustaría tener no es el que tengo a día de hoy, pues porque los precios todavía no han tocado los niveles que a mí me gustaría, tanto de compra como de venta, pero podemos decir que el 95% de la cartera que quiero tener es la que tengo. Bueno, es que yo creo que había portuguesas donde el mercado no se suele centrar. El gran mercado se suele centrar en compañías españolas, grandes, líquidas, y lo que ocurre es que se pueden encontrar pequeñas joyas en el mercado portugués simplemente porque los analistas o el mercado no dedican suficiente tiempo para profundizar en esas empresas. Con lo cual, como hay que ir buscando, pues hemos identificado esas tres compañías y es cierto que en España quizás sea un poco más difícil y en Portugal pues nos ha costado un poquito menos. A ver, en cartera las incorporaciones que hemos realizado últimamente han sido AENA en la salida en la salida bolsa, le incorporamos a cartera, Barão de Lei y hemos incorporado Cia Automotive también. Lo que vemos en el entorno económico es que las cosas están yendo bien. Este año vamos a tener un crecimiento razonable, el año que viene también, con lo cual el escenario es más o menos bueno. Pensamos que va a haber bastante volatilidad porque tenemos muchos temas encima de la mesa, pues la parte política, políticas monetarias, tema de petróleo, muchas incertidumbres que va a hacer que haya volatilidad en los mercados. Y eso nos va a dar oportunidades. Si los mercados van a acabar el año en más 20 o lo van a acabar en planos, no tenemos mucha visibilidad sobre eso. Para nosotros lo importante es identificar compañías que sean de calidad a precios atractivos. El resto ya vendrá dado. Sí, yo creo que esta era una demanda que teníamos por parte de los clientes y una de las cosas que me ha sorprendido positivamente cuando hemos llegado es el entendimiento de nuestros clientes que invertir en renta variable es un ejercicio a largo plazo. Con lo cual, está realmente imbuido en la filosofía de inversión, pero también en nuestros clientes. Con lo cual, ya no teníamos esa necesidad de tener el 3% para alinear los intereses de los clientes con los clientes en general, porque ya está bien diseminada esa idea. Con lo cual, no había necesidad de tener ese 3% y como había bastantes presiones por parte de los clientes y no beneficiaba en nada al resto de los clientes que se quedaban, pues decidimos eliminarlo. Hombre, siempre hay inversores que son fieles porque han visto, porque han tenido una buena experiencia. Entonces, sí, sí que ha habido algunos clientes, obviamente no es el grueso. Para mí, lo importante es que el cliente tenga confianza en que poco a poco se van a ir obteniendo rentabilidades y que a largo plazo pues vamos a hacer buen trabajo. Yo prefiero tener gente fiel a la compañía, al proceso de inversión y a la propuesta de valor que a una persona específicamente, porque una persona pues puede cambiar de trabajo o puede tener un momento malo. Lo importante es tener bien estructurado el proceso de inversión y la filosofía. Luego el resto vendrá ya dado. La persona en sí yo creo que es menos relevante. La persona en sí que es menos relevante. la persona en sí que es menos relevante. La persona en sí